Cuatro películas de Emil Cole Emil Cole fue un dibujante de tiras cómicas de periódico que empezó a producir películas en 1905. Aplicó el principio de la tira cómica a la pantalla y en Fantasmagoría, 1908, produjo la que fue la primera película de dibujos animados. ¡Gracias! 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 Cuatro películas de Emil Cole Emil Cole fue un dibujante de tiras cómicas de periódico que empezó a producir películas en 1905. Aplicó el principio de la tira cómica a la pantalla y en Fantasmagoría, 1908, produjo la que fue la primera película de dibujos animados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.